Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré un video que ustedes me pidieron a través de mi contacto y se ven a la Esquina Literaria RD y es básicamente recomendaciones de series que he visto últimamente y me han gustado. Es que yo soy una fan de series de TV, de TV shows, but I was gonna talk in English, so rewind my mind. Pero últimamente no he tenido mucho tiempo para verlas porque estoy trabajando y la universidad de clases de francés y diversas actividades que hago, pues no me dejan verlas igual que antes. Pero en este año he visto algunas y durante algunos años, así que vamos a iniciar con el video. Y también nos pueden decir en los comentarios series que a ustedes les han gustado y que yo debería ver. Y vamos a iniciar. Bueno, la serie que yo estoy viendo en este momento es Revenge. Esta serie creo que la comenzaron a filmar en 2011 por ahí y es muy muy interesante. Me la recomendó una compañera de trabajo llamada Lyri. Así que muchas gracias Lyri si estás viendo este video. Y la serie es de una chica que pierde a su padre cuando era pequeña porque es acusado de terrorismo. Bueno, resulta que no hizo nada de eso y hay una familia que lo inculpo a él de ese crimen y bueno, no hay que preguntar mucho de la serie, pero básicamente ella cuando crece quiere hacer que la familia pague todas las personas involucradas en ese caso porque su padre murió en la cárcel. Y sí chicos, o sea, es una serie muy 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 buena. Tiene solamente cuatro temporadas. Yo actualmente la estoy viendo con mi madre porque mi madre es super cool y ves series conmigo. ¡Oh, oh! ¡Gracias mami! Y es bastante interesante. Actualmente voy para la temporada número dos y está muy cute porque también tiene romance, tiene misterio y todo ese estilo. ¡Wow! O sea, ¿de dónde sacaron esa trama tan buena? Y es muy cool, así que deberían de verla. La segunda serie que les recomiendo es The O.C. Que es la última que terminé, que amé. Esa serie es aproximadamente de 2002. The O.C. significa The Orange County o el condado de Orange en California. Y trata básicamente de un chico llamado Ryan que a partir de los 16 o 15 años se muda en casa de su abogado, defensor. Porque él cuando era muy muy joven cometía crímenes porque él vivía en un barrio llamado Chino. Y bueno, él era un delincuente y cuando el abogado lo vio pues se compadeció de él y lo muda a su casa súper grande. De una mansión de millonarios y ahí cambia totalmente a su vida porque ya él comienza a relacionarse con personas que tienen dinero y sale del barrio literalmente. Tiene su propia habitación, conoce personas súper cool. Y se enamora de una chica llamada... ¿What? ¿Cómo que se llama esta tipo? La de O.C. O.C. De O.C. Marisa. Y se enamora de Marisa, una chica que vive al lado de él, es rica y está pasando por algunos problemas emocionales. O sea, abuso de drogas, alcohol y todo eso. Y es una serie muy dramática por eso fue que quedó cute. Y me encantó, de verdad. Mi personaje favorito es Seth Cohen. Seth Cohen es el hijo de la persona que lo adoptó. Y Seth Cohen es esta como una cosa como que tan heavy que yo digo Seth, o sea, be mine, please. You're so freaking cool. También tienen como cuatro temporadas o cinco y son bastante cortas. Les recomiendo que la vean a través de Netflix antes de que la quiten. La tercera serie que les voy a recomendar es Gossip Girl. Gossip Girl la terminé de ver el año pasado a pesar de que sé que es un poquito vieja. Y básicamente trata de una persona que a través de una página web comenta todos los chismes que está pasando en el Upper East Side. El Upper East Side es el sitio donde viven todas las personas ricas de Nueva York. Serena Van Der Woodson, Blair Waldorf y Chuck Bass. Esos son básicamente las personas que tienen más dinero, que ellos van a una escuela de ricos. Y a cada rato se entran en un drama o en un chisme súper grande. Y me encanta esta serie. A pesar de que es de adolescentes, está muy bien elaborada y la amé desde principio a fin. Y mi personaje favorito de esta serie es obviamente Dan Humphrey. Dan Humphrey, bebe yo creo que en el Bronx o en el Lower East Side. No recuerdo exactamente, pero amo a Dan Humphrey. Él le encanta la música, le encanta los libros y todo eso. Incluso hay libros de esta serie, por si quieren leer los libros, pero en definitiva, es buena. Solamente tiene como seis temporadas y la vi también en Netflix, así que deberían de ver. Y ya series un poco más serias, valga la redundancia, que me encantan es Breaking Bad. La vi este año también junto a mi madre, porque sí. Mi madre vio incluso The Walking Dead y yo ni siquiera pude comenzar a verla, pero ya no vio la termina y todo. Pero en fin, Breaking Bad es la historia de Walter White. Walter White es un profesor de química en la secundaria. Resulta que Walter White comienza a sentirse mal, tiene mucha tos y descubre que tiene cáncer en los pulmones. Su esposa está embarazada. Y tiene un hijo aproximadamente de 15 años que tiene problemas físicos, o sea, de dificultad caminar y todo eso. Entonces, junto a un ex alumno que venía de la escuela, comienzan a realizar metanfetaminas caseras. Porque como él sabe mucho de química y eso, él sabe mezclar los elementos, bla, bla, bla. Y es en serio, o sea, es súper buena. Es bastante interesante, te enseña muchas cosas. Es intrigante. Y mi serie favorita de la vida que amo, que recomiendo a todas las personas que quiero y que adoro. Es Dester. Dester es una serie que salió creo que en 2005. Es un hombre que trabaja en el departamento de policía de Miami. Él en ese momento no tiene esposa ni hijos. Pero a mí él tiene una novia. Y aunque no lo creer, Dester es un asesino en serio. Dester en el departamento de policía se encarga específicamente de investigar casos y de analizar la sangre y ver como que muchas cosas, de resolver crímenes y eso. Pero él asesina a personas que él investiga y se da cuenta que son bastante malas. O sea, por ejemplo, violadores de niños que nadie descubre, que tienen una vida perfecta, pero tienen esa parte de su vida súper mala. Él los asesina. Primero él les corta la cara, pone un fragmento de su sangre, una gota de su sangre en un frame de... En una placa de vidrio. La guarda, le pone su nombre, la pone detrás del aire acondicionado y después lo apuñala. Él utiliza como método poner el cuarto lleno de plástico para que así no lo descubran. Y bueno, no le quiero contar mucho en la serie, pero es súper interesante, muy buena. Es una de las primeras series que vi completa, la inicié a los 14 años, la amé. A pesar de que esa serie no es para menores de edad porque tiene escenas explícitas, yo la vi con menor de edad. Porque soy así, de arriscada. Y sí chicos, hasta aquí es este video de recomendaciones de series que he visto, que me han gustado. Espero que les haya fascinado el video porque de verdad es que me divertí mucho hablando de las cosas que me apasionan, que son las series de los libros y la música, específicamente las series en este momento. Y sí chicos, díganme en los comentarios que ustedes opinan de este video, si les voy a llegar a hacerlos más a menudo, algo más relajado, conocida de libros. Y también díganme sus series favoritas en los comentarios, díganme ideas que quieran ver en próximos videos. Y sobre todo, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos lectores y denle me gusta si les gustó. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y mi blog, que siempre estoy activa. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!